Viendo este libro, que hace solamente 4 o 5 días que ha salido, me quedo maravillado de la extraordinaria variedad de formas y colores que nos regala la naturaleza. Y en este caso, concretamente, los peces marinos de nuestras cascas, en los cuales predominan fundamentalmente los de arrecifes coralinos, que son los más buenos. Durante toda mi vida, y desde casi todo el mundo, tuve afición a la naturaleza y me dedicaba a coleccionar insectos y a criar, no con mucha alegría, mis padres, escorpiones, aralmas, y coleccionar mariposas. A medida que fui penetrando en ese mundo, y estudiando y leyendo, me di cuenta que había una cierta confinecación entre las formas de la naturaleza, su belleza, y cómo se representaba ahí lo que podría manifestar el misterio de la vida. Y que ese misterio de la vida, incluso, a través de los seres más pequeños, por detrás de su apariencia externa, o lo que reflejaba externamente, había un significado más profundo. Y ese significado más profundo, que nos expresa el misterio de la vida, nos expresaba también una infinidad de formas y de valores. Pensando yo que esa exuberancia parecía un despintado, porque solamente con menos y paros hubiéramos de la naturaleza, no es suficiente y complejo. Sin embargo, tenemos en Venezuela cerca de 30.000 especies. Y uno dice, ¿y por qué tanto? ¿Por qué esta exuberancia? Y uno dice, porque hay una riqueza en la vida humana y en la vida de toda la naturaleza, que nos dice que más allá de lo sensible, hay un mundo de riquezas intelectuales, espirituales, que nos llevan a poder comprender que estamos rodeados de la mente, de un conjunto de realidades que nos enriquecen y que debemos siempre y en todo saber mirar por encima de lo aparente y externo, para comprender y profundizar-la en el sentido de la vida, empezando por nosotros. Y de esa manera, alcanzar unos niveles de felicidad, de satisfacción interior. que está muy por encima, pero muy por encima, pero que hoy día, se dicen algunos autores, o dicen que estamos sumergidos en un etonismo, en un siniestro. Y que por detrás de ese mundo hay otro que es muchísimo más rico y que, bueno, en Margarita se podría manifestar por la riqueza humana y la desincrasia y la desincrasia de sus sectores, o de su sector humano no representativo. Gracias por ver el video.